¡Suscríbete! ¿Qué espejo te vas a reconocer? ¿Te puedo invertir, no? Obvio. Mi hermana ya me lo sacó una vez y no voy a dejar que me lo vuelvan a sacar. ¿Vos estás re loca? Yo te voy a arrancar la cabeza. Yo te voy a desfigurar. ¿Vos cuál estás más? ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres una espera limpia? ¡Entonces se limpia el culo esta! No, no, no. Se fue a hablar con esa yegua, seguro. Escuchame, si esa yegua está entongada con el médico que te vio la mano. En vez de curarte, te la empeoró. ¿De qué se saca vos? ¡Sacame la mano porque te la arranco! Cocho, déjalo, está todo bien. ¿Qué te propones con esto? ¡Nada, Martín, nada! Había una posibilidad de que boxeé porque quería dejar definitivamente el kickboxing y nada, eso. Esto no tiene nada que ver con el deporte. Decime qué es lo que querés. Ay, tenés razón. Quiero sacar definitivamente a la mamita del boxeo. Escuchame, vamos a casa, supé de la pelea, por favor. No, no, yo voy a pelear igual, ponerme vacilina. No, no, escúchame, no la vacilina, pero no hubiera visto ahí. ¡Vale, a buscarlo, ¿qué interés? ¿Por qué vas a hacer unas cosas? ¿Por qué la quiero sacar de tu vida también? Pues si no hay de boxeo. Ay, me llaman. ¡Es tuya, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Vamos! ¡Dale, dale, bonita, dale! ¡Tidá la mano! ¡Todo, a la manita, ¿te duele? ¡Pero afecta, no lo sentís en tu jeta! ¡Se paró de la bonita! ¡Titátele a Manuel Martínez, cariéndome todo el juego! ¡Haz, Matt! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos,kapito! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Estáququense! ¡Suscríbete! ¡Ocho! ¡Esto! ¿Qué pasa? La mano es mejor para ahora. Te lo pido, por favor. He apuntado con la izquierda y la voy a volver. ¿Ok? Vamos, ¿eh? Yo no sé si ella. Llego. Dale, dale, que la tenéis. ¡Abajo! ¡Ajala! 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 ¡Ajala, bonita! ¡No va! ¡Ajala, bonita! ¡Ajala, bonita! ¡Quírate en el piso! ¡Uno! ¡Quírate en el piso, por favor! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Finco! 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 ¡Siete! ¡Vamos! 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 Tranquilo, ya vas a tener la revancha. Siéntate acá. A la cama. No, vaya que voy a estar bien. Quédate acá que voy a calentar agua y vengo. Martín. No tendría que haber tirado la toalla a usted. Y vos no me tendrías que ver ocultado que tenía más la mano. Yo quería que vos estuvieras orgullosa de mí. Yo quería ganar esa pelea para vos. ¿Cómo ibas a ver que era una trampa de esa yegua? Pero, nena... ¿Me va a seguir retando usted o me va a dar el abrazo que necesito? No, no. No, es de pasito que me duele a estar peido. Ya sé. Quiero matar. Quiero matar. No, acostate, vení. No quiero. Nena. ¿Soy tu entrenador? Bueno. Que sea la última vez que me mentís. Y que sea la última vez que desobedeces una orden mía. Ahora te acostas porque tenés que descansar. ¡Ducha bronca! Bueno, que se te pase. Atiendo a ver si se importa. Hola, Rosa. ¿Eh? ¿Cómo? No, 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 no. Voy para allá. Voy para allá. ¿Algún bolonqui? No, José se desmayó. ¿Cómo? ¿Qué hace acá? ¿Raje para allá? No, no te quiero dejar sola. Pero no estoy sola. Está la Kimberly. Está acostumbrada a ponerme hielo sobre los golpes. Vaya, vaya. Ahora les voy a avisar. Vos te metés en la cama y descansas. Sí, vaya que su hijo lo necesita. Mañana a primera hora te llevo a que te vea la mano. ¿Me llama? ¿Vos estás viendo? Sí. Yo te llamo. Ponte la cama. Pero me parece que tu anterior look era bastante mejor. A las mujeres les encanta. Se vuelven locas. ¿Vos decís? Ajá. Hoy me adentro de un rato van a venir los finlandeses. ¿No te querés tomar la tarde libre? No, no, no. Quiero estar acá. Quiero que se noten mi presencia. Quiero que Mercedes se dé cuenta por fin de lo que se está perdiendo y que sufra por el nuevo macho argentino que se llama Alfredo Pancracio Uribe. ¿La P era de Pancracio? ¿Es un nombre con personalidad? Martín. Bonita. Lo dejo. Sí. Voy a dar un minuto conmigo. Mira qué te pasa. Es esa cara que te pasa. El médico me dijo que no voy a volver a boxear en mi vida. ¿Y es que te iba con esto? No, con nosotras. ¿Cómo? Dice que tengo la mano destruida. Martín, yo no sé hacer nada. El boxeo es todo para mí. Es lo único que yo sé hacer bien. Bonita. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vos vas a volver a boxear. Así yo tengo que gastarme toda la fortuna en médicos para que te arreglen esa mano. ¿Me escuchaste bien? Y si no se puede. Mercedes. Conseguime inmediatamente un turno con el mejor cirujano de manos del país. Decirle que es para Martín Quesada. Sí, Martín. Me muero si no puedo boxear. Nena, yo te juro que vas a volver a boxear y vas a ser campeona del mundo. Te lo juro. Me dejé sola, por favor. Me dejé sola. Las palomas. Martín, te quedaste absolutamente tranquila. Vos ahora descansa. Mañana te va a ver el médico, el especialista y vas a ver qué te va a quedar. No, gracias. No te lo que te voy a decir. Haz un abrazo. Bonita, mi amor. Mira la sorpresa que te tengo. ¡Calisa! Pero tú estás, bonita, querida. ¿Qué haces por acá? Y bueno, yo te vine a ver, querida. Qué linda que es. ¿En serio? Cuando tú con las minifaldas lunares no sabes. Una bomba asesina. Hermosa. Escuchame una cosita. ¿Vos te acordás cuando eras chiquitita? ¿De qué? ¿Y yo te curaba el empacho? Oh, sí. ¿Qué no me voy a curar? Por Dios, todavía me duele el cuero. Pero qué manera de tirar que tenías aquí. Pero vos también, querida, tenías un cuero bastante duro. Perdón, la señora es... La mejor curandera de la zona sur, por favor. ¿Cómo le va? Cuando la vea trabajar, por favor, lo que... Usted a mí no me conoce, ¿no? Yo soy la curandera, la mejor de Buenos Aires. Sí, señor. Hace poco vinieron de Pehuajó para verme. Sí, la tortuga. Ah, monita. Bueno, este, vamos a ver, dame la manito, querida. No, no, por la mano, no se preocupe, porque mañana la va a ver el cirujano especialista. No, cariño. Es el mejor de la Argentina. ¡Ja, ja! El mejor de la Argentina. No sirven para nada, querida. ¿Es tu novio? Sí, obvio. Le aclaro. No sirven para nada. Lo único que quieren es bla, 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 bla. Y después, ¡plín! ¡Caja! Dame la mano. ¿Qué razón? Dame la mano. Demostra. Dame la mano. ¡No! ¡No! ¿Qué razón? Ay, ¿qué tiene Calixta en la mano? ¿Qué tiene? Voy a decir la verdad. ¿Qué? Esta, la mano la tiene hecha pelota. ¿En serio? Pero pelota, pelota. Así que yo, humildemente, le digo que la lleve a los bla, 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 bla. Sí, a los clincaja. ¿Qué le puedo decir, querido? Ay, Calixta. Venga, venga. Vamos, vamos. Toma unos mates. Los dejo solos, mejor. Si me necesita, le enseguida vuelvo. Si hasta hace un rato está deprimida, ahora directamente me tengo que suicidar. No, nena, no le hagas caso, nena. Bueno, está bien, váyase a ver cómo está Josa. No, no tengo que ir a ver nada. Tiene la cabeza dura. También con esa pelota tiene una armadura ahí arriba. No, lo que sí voy a hacer es ir a la oficina y después vengo acá. Y si querés pasamos la noche juntos. Ah, sí. Bueno, depende. ¿De qué? Si te venís con una grande de musa, a lo mejor te digo que sí. ¿Y si de postre te traigo un merengue con mucho dulce de leche? ¿Cómo te gustó la dulce de leche? Si vendés con un merengue con dulce de leche, te prometo que no te vas nunca más de acá adentro. ¡Ah, qué asqueroso, topera! A ver cómo te quedaron. ¿Pero qué se va a operar? Sácate la peluca, Ferretti. No hay peluca, son extensiones. ¿Hacés pegadas o cocidas? Pegadas. ¿Dónde te las pusiste? Estoy buscando a Nieves. ¿Vive acá? ¿Cómo no va a vivir acá? ¡Che, mono! No! ¡No! Hoy, hoy, peluca. Hoy, hoy, peluca. ¡No!